Hola a todos, este vídeo es el número 2 del protector de línea telefónica que os mostraba en un vídeo anterior para proteger el router ante inclemencias de tipo meteorológico el mismo, ya vimos en el vídeo anterior el detallado de los componentes vimos el esquema, os hice la explicación uno a uno de todos los componentes y que función tenían en el esquema pues ahora vamos a ver uno a uno todos los componentes de que forma el proyecto lo primero que tenemos es la caja de montaje, la típica caja de montaje electrónico de PVC de 80 x 50 x 21 mm tenemos un filtro ADSL, el típico filtro de línea que colocamos en los teléfonos cuando tenemos líneas ADSL instaladas en casa de dicho filtro tenemos que desmontar, abrimos el mismo y desmontamos dos componentes que serán el latiguillo que vamos a utilizar en nuestro proyecto y el conector RJ11 hembra de salida ya digo, lo sacaremos de un filtro ADSL las placas de circuito impreso el primero que he realizado lo he realizado con placa de circuito impreso multiagujero, multiperforada, como sería esta he realizado una placa específica con la que voy a montar el segundo proyecto que va a ser igual al anterior y en este caso con la placa he tenido un pequeño fallo y es que la misma la he hecho al revés no la he hecho en el sentido que tocaba por lo tanto los componentes los vamos a ver completamente al revés que los componentes que tenemos en el proyecto inicial lo bueno que tiene este proyecto es que como es simétrico totalmente y no lleva componentes polarizados no hay ningún problema en que el mismo funciona va a funcionar igualmente aunque la placa esté realizada al revés el siguiente componente que tenemos es el portafusibles tenemos dos con los fusibles de 0,08 amperios 80 miliamperios seguimos por los baristores de 75 voltios o en este caso los que tenía son de 150 ya digo más adecuados son baristores de 75 voltios según que país si tenéis líneas de telefonía de mayor voltaje hay países con líneas de 75 voltios en España la línea es de 48 pues en países con líneas de 75 tened en cuenta que los baristores tienen que ser de mayor voltaje vosotros no pondréis en ese caso de 150 ya digo para España 150 voltios que son los primeros que compré inicialmente es un voltaje bastante elevado lo mejor o más adecuado es que sean de 75 pero bueno de 150 valen igualmente siguiente componente son los fusibles reseteables PPTC de 0,05 amperios 50 miliamperios los mismos cuando detectan una intensidad mayor pasan a alta impedancia por lo tanto protegen el circuito el descargador de gas de 90 voltios el diodo LED con su resistencia de protección un diodo de silicio que se me había traspapelado no estaba inicialmente entre los componentes del montaje tipo 1N de la serie 4000 puede valer un 4002 un 4004 un 4007 cualquiera que tengáis cablecillos para realizar el montaje las conexiones y una pinza que utilizaremos para conectar a la toma de tierra de cualquier base de enchufe que tengamos próxima pues nada tal como veis este es el desglose de materiales aquí abajo os pongo también la información que puse en el vídeo anterior de todo el proyecto para que lo tengáis toda a mano y nada en el siguiente vídeo veremos como monto un segundo aparato con una placa específica pues nada espero que os sirva la ayuda un saludo para todos